El arcojero que me di que hay morela, aunque no tengo el sol, ni que hay más bravo. Deja mi llanto amargo, no se ha picado y morirá, aunque no tengo el sol, ni que hay más bravo y morirá. Deja mi llanto amargo, no se ha picado y morirá, aunque no tengo el sol, ni que hay más bravo.